Aplausos 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 El chorar choré El chorar choré El chorar choré Yo dormí más tarde Que venía a Lorenzo Que venía a Lorenzo Que diga verdades Que diga verdades Pero con cautela Que diga verdades Pero con cautela Tú a la yemeiga Tú a la yemeiga Tengo miedo de la Ay, la lala lelo, ay la lala lalo ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, la, lo! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, la, lelo! ¡Ay, la, la, lelo! Una de las fases, que me entienden, que me mantiene de ti, la verdad, que yo soy Dios. Yo, 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 yo Gracias.